El objetivo de ese proyecto es que se retrotraiga el estado de información que el municipio brindaba a los vecinos al mes de diciembre. Hasta ese momento, las boletas de los residuos municipales informaban mantenimiento de calle de tierra, mantenimiento de calle de asfalto, según el caso, riego, recolección de residuos, y desde el mes de enero en adelante, con posterioridad al cambio fiscal y tarifario que operó en nuestra ciudad, este detalle ya no se brinda. Consideramos que es un franco retroceso en el acceso a la información y en los derechos de los consumidores y usuarios que tiene raigambre constitucional. No tiene que ver con el incremento porque, digamos, nosotros lo que pretendemos es la discriminación de los conceptos y que su sumatoria dé lo mismo que da el único concepto que hay ahora, que es el servicio municipal. Según nos informa el oficialismo, el cambio tarifario, desde su punto de vista, torna innecesario la desagregación de los conceptos, porque dentro de lo que es servicios municipales, están englobados todos estos que yo recientemente mencioné. Desde ya que nosotros consideramos que esto es un franco retroceso que tiene que ser revertido a la brevedad porque hay personas que están pagando un servicio pero no saben cuál es el mismo. ¿Solo el fundamento por el cual esto no está sucediendo desde diciembre a esta parte tiene que ver con estos cambios fiscales o hay alguna otra cosa detrás? Solamente eso. Lo que sí hay otro fundamento que tiene que ver con el sistema informático, pero no en torno a la desagregación de los conceptos, sino a otra petición que hicimos en el mismo proyecto que es que como ya no se cobran los servicios en virtud de los metros lineales de frente, sino de la evaluación fiscal inmobiliaria, nosotros pretendíamos que la boleta de los servicios discrimine también evaluación fiscal inmobiliaria, alícuota y coeficiente de radio, porque en distintos barrios a partir de ahora se cobra diferente que en otros. Y sobre esta segunda petición es que el oficialismo sí nos dijo que el sistema informático que utiliza el municipio impide actualmente esta información y que en algún momento, que espero no sea muy lejano, será solucionado. Entonces esta parte del proyecto no podría llegar a darse si la otra en caso de aprobarse. Sí, el proyecto no creo que avance porque han sido terminantes mis pares oficialistas en el sentido de no acompañarlo, o sea, ellos no quieren pedirle al departamento ejecutivo que accione en ese sentido. Pero sí espero que desde el punto de vista del sentido común y del derecho a los consumidores y usuarios, el municipio pueda tomar cartas en el asunto independientemente de que el Consejo orgánicamente no lo solicite y solucione, porque la verdad que la gente necesita tener la información de lo que está pagando y eventualmente estar preparado, porque si tiene que hacer algún reclamo o alguna queja, tiene que saber qué es lo que se le debe brindar, qué se le brinda y qué no se le brinda para poder formalizar. En materia legislativa, ¿en qué otros proyectos para mejorar la calidad de vida de ciudadanos y ciudadanas de Santa Rosa están trabajando? Bueno, ayer mismo se aprobó un proyecto de nuestro bloque para instalar un cruce semáforizado en la avenida Espineto y esquina José Luro. Es un semáforo y materiales que el municipio ya adquirió en el año 2022 y ahora el Consejo Deliberante, por unanimidad de todas sus fuerzas, le va a solicitar al Ejecutivo que realice la obra que hasta el momento está postergada. ¿En qué calles me decías Espineto y José Luro? A Meguino, perdón, dije Espineto, me confundí. A Meguino y José Luro.